Bread y butter o pan y mantequilla, dos pavos aficionados al balompié han sido los elegidos para ser indultados en la Casa Blanca por el presidente Donald Trump con motivo de acción de gracias. Ahora los estadounidenses tienen hasta el martes para decidir a través de redes sociales a cuál de los pavos indulta Trump aunque se espera que ambas aves sean perdonadas tal y como lleva pasando en los últimos años. La suerte de estos pavos es la excepción en un país donde solo con motivo de acción de gracias que se celebra el próximo jueves se sacrificarán en torno a 46 millones de estos pájaros. Tras el perdón y la fama, Bread y Butter tendrán la oportunidad de cursar estudios universitarios pues el campus de la Universidad de Virginia Tech acogerá a estos animales después de su paso por la Casa Blanca. La fiesta de acción de gracias fue instaurada por el primer presidente de Estados Unidos, George Washington, con el objetivo de celebrar el nacimiento de la nueva nación y se celebra el tercer jueves de noviembre desde que así lo decidiera el presidente Franklin Delano Roosevelt en 1941.